¡Cabecitos, necesito su ayuda! ¡Un Edelman me robó mi zanahoria! Deja tu like y suscríbete para ayudarme a recuperarla. ¡Sí! No me gustó la película. Eso de que se comen a los conejos, no me gusta. Ay, es que es la gente que le gustan mucho los conejitos. Y lo siento, pero esa película tocó hoy Winky. Ya ves, pero chimpa, ¿qué escoges de esas películas? Yo las traje por mi hermano. Me dijo mi hermano que tenía ganas de un conejo asado. ¿Qué? Para eso me rompiste, ¿verdad? Tu plan malévolo es engordarme para comerme. No, Winky, no creas que, Chach. Yo jamás te vi a eso. Aquí me quieren ser. Me quieren hacer conejo asado a la cubana. Ahí la llevas, bebé, no. Ya está gordito. No. No te creas, Winky. Oh, Nani. Toca en la puerta, Nani. Nani, la puerta. Ay, la vieron, Nani. Ay, yo quiero mandar a Nani a la puerta. Ay, ya quedó mi plan. Ya quedó. ¿Plan de qué? Sí. Ya funciona mi máquina. Ahora sí, venga, así de bien. A ver, máquina de qué. Ay, no, no, no ves estas coxas. No. A ver. Nunca confíen en Nupchi. Nupchi es una científica loca. Les presento. La fe y se llama la flor. La... La... La, 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 ¿qué? La fe y se llama la flor. ¡Oh! Eh, se ve poderosa. Pero oye, ya una vez cambiamos de cuerpos tuyos y salió mal. Pero es porque Nani le apretó el botón que no era. Apenas que yo le hice unos arreglos y ya funciona mejor. Mmm, no lo sé, no lo sé. ¡Necesito! Dos valientes que se atrevan a entrar. Eh, no aquí no hay valientes, yo soy gallina. La verdad, las cosas como son. Yo no soy valiente, yo soy valientocho. Si pides un valientocho, seré yo. Yo tengo tierritas y zanahorias. A montones para dar. Ay, ay, tan calor. Eh, yo quiero zanahorias. Yo soy valientocho, Nupchi, yo sí voy. ¿Dónde me meto? Para atrás, para atrás, para las escaleras. Este para atrás. Chichín. Qué bien, ay. ¿Estás seguro de ser esto, papá, no? Yo confío en mi mejor amiga, Nupchi. Ella es muy, muy hábil y una gran científica. Ok. Confiaré en ustedes. Ok. Eh, ¿qué hacemos, Nupchi? Ay, 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 ay. Ya voy a entrar. Ay, ay, ay. ¿Qué es esto? Me siento extraño. Nupchi. Ay, ay, ay. En mi cabeza. Hay un chileo. No puede ser. No, no. Quiero zanahorias. Que alguien me dé. Tengo muy hambre. Sáquenme de aquí. Bebe Nup, ¿quieres que te saquen de aquí? Eh. Bebe Nup. Pero Bebe Nup. Ay, yo no soy Bebe Nup. Sáquenme de aquí. Ay. Escucho, borracho. Llévenme a mi rancho. Ay, quiero, tierrita. ¿Qué pasó aquí? La tierrita me gusta mucho. Oh, ¿me estoy viendo al espejo? Ah, ay, un. Hola, Winky. Oh, oh. ¿Qué pasó? Oh, oh. Oh. Nup, sí. Creo que Nup, sí ya desapareció. No, mamá. Ya se va a ir. Ya se va. ¿A dónde va Nup, Nup? Sí. Ay, creo que. Creo que se fue porque ya la... No puede ser. Deja a mis zanahorias. Tú, ladrón de zanahorias. Son mis zanahorias. Tengo hambre. Quiero una zanahoria. Qué ricas son las zanahorias. ¿Qué son las zanahorias? No puede ser. ¿Y soy un gorro, Pancho? Ya no tengo hermano. Ya no tengo hermano. Me lo cambiaron por un conejo panzón y feo. ¡Panchochín! ¿Cómo que panzón y feo? Si está muy bonito. ¿Verdad? Oiga, compadre. Qué bonitos ojos tienen. ¿Qué pasó, compadre? ¿No puede ser? ¿No puede ser? Oiga. ¿Diste eso? Me dieron ganas de hacer caquita. Carajo. ¡Oh! Eso es poderoso. ¡Soy tú! ¡Y tú eres yo! ¡No! ¡No! ¡No, no quiero vivir en una zanahorias! ¡Ahoria y soy un gordo! ¡No, chino! ¡Sinostro lió! ¡Dijo que funcionaba su máquina! ¡No! ¡Soy un gordo! ¡Nunca voy a ser atractivo para las mujeres! ¡Ahora vuelvo a caquita! ¡Guácala! ¡No! ¡Tengo dos dientotes! ¡Tengo los dientes más grandes que vos, Bonnie! ¡Tengo ojos de chino! ¡Ay! ¡Me voy a caer! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡No, Peche! ¡Tengo pulgas! ¡Ey! ¡Pero son buenas personas las pulgas! ¡No! ¡Pueses! ¡Lo siento! ¡Pero así se van a quedar! ¡Para siempre! ¡Pechuchín! ¡Ahora soy tu hermano! ¡Ahora soy tu hermano! ¡Ya, Pechuchín! ¡No! ¡Yo quiero a mi hermano verdadero! ¡Porque tú no hueles igual! ¡Y yo estaba enamorado de su olor! ¡¿Qué?! ¡Oh, Pechuchín! ¡¿Cómo?! ¡Guácala! ¡¿Cómo?! ¡Oye, es que a ustedes les gusta el olor de caquita! ¡Y a mí ya me mareé mi olor! ¡Oh! ¡Es un olor de alguien que es muy genial en este mundo! ¡Oye, Bebe Noob! ¿Qué pasó, Winky? Tienes que cuidar mucho la tierrita. Y a mi hermano, Pechuchín. Voy a ir a buscar zanahorias y hacer un bueno para nada. Pasármela todo el día comiendo en mi cacha. ¡Ah! ¡Eso me gusta! ¡Bueno, Pechuchín! ¡No, no! ¡Yo no puedo con esto! ¡Yo soy tu hermano! ¡Ven para acá, Pechuchín! ¡Ven para acá! ¡Ahora! ¡Soy tu hermano mayor ahora! ¡Así que, Pechuchín, ve a la tienda por una coca! ¡Siempre me mandan! ¡Siempre me mandan a mí solito! ¡Ay, esa Noob si nos dejó! ¡A ver, Nani! ¡Ay, Pai, Pai! ¡Nani! ¡No puede ser! ¿Qué pasó? ¿Dónde está Noob si tiene que arreglar esto? ¡Ya no soporto leer a Caquita! La estaba buscando, pero creo que se escapó. Me siento muy noob. Pero sí se escapó. Me siento muy noob. Y veo la tierrita y me encanta. Yo quiero tierrita. Me va a robar esta tierrita de aquí. ¡Te la vas a encontrar! ¡Me va a destruir todo! ¡Es que la tierrita! ¡Mira, ya tengo tierrita! ¡Sí! ¡Ay, dónde estará Noob si tiene que arreglar esto! ¡Ah, ya llegó! ¡Hermano, Winky, conejo! ¡Soy, soy bebenón! ¡Ah! ¡No, no había cojitas! ¡Había, había puras, puras de otras marcas! ¡Y a ti no te gustan esas! ¡Está bien, Pechochimben! ¡Tenemos que buscar a Noob si vamos por Winky! ¡Winky! ¿Qué está haciendo Winky? ¡Y Winky ya... ¡Espere! ¡Espere! ¿Qué está pasando? ¡Mira, quién llegó! ¡Llegó Noob si, Noob si! ¡Nob si! ¡¿Qué está haciendo el refri?! ¡Espérenme, espérenme! ¿Cómo que está? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¡Espere, espere! ¡Es Winky! ¡Señor! ¡Yo estoy de rancho! ¡Y me dicen Capitán! ¡Hola, cómo están! ¿A dónde vas Winky? ¡No, Paché! ¡Eh, Winky! ¡Eh, eh! ¿Qué pasó, bebé Noob? Tenemos que regresar a la normalidad Yo no soporto tu olor Y ser Noob Eh... A mí me gusta ser Winky Es más Estos pantalones Eran blancos De vaquero Pero ahora son cafeches Porque los llené de cajita ¡No! ¡Pero Winky! ¡No seas de cajita como tú! ¡Pues ahora sí! ¡Me voy a quedar como Winky! ¡Woo! ¡Woo! ¡Regrésame a mi cuerpo! ¡Yo quiero mi casa! ¡Quiero mi antigua vida de conejo! Bueno, está bien Volvamos a la normalidad Pero vamos a necesitar Ayuda de Nupsy Nupsy Está haciendo una mudancha ¡Nupsy! ¡Ya está mudando! ¡Ey, Nupsy! ¡Ya no! ¡No me atropeña! ¡Oye, Nupsy! ¡Espera, Nupsy! ¡Sí, señor! ¡Yo soy de Racho! ¡No! ¡Yo las cambio! ¡Winky! ¡Yo las cambio! ¿Qué va a pasar aquí? ¿Tú eres experto en maquinaria de... ¿Eres doctor, profesor? ¡Claro que sí! Yo estudié 7 años en Harvard Heart Y otros 8 años en Liverpool Hall Pero sí, Toni ¡Tienes que apenas tienes un año! ¡Sí, Toni! ¡No! ¡No es de este modo! A ver, vamos para la máquina Voy a intentarlo ¡Vamos, vamos! Ok Tienes que regresarme a la normalidad Ok 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 Nos metemos de nuevo Pero cierren la Cierren la máquina, señores Ay, mira No sé qué, auxilio Ay, mira, comechón No me he rayado en 20 días Ay, no ¿Otra vez esto va a tronar? Ay, ay, ay Otra vez, no me gusta esta máquina Me duele la cabeza Otra vez Yaquenme aquí, ya no soporto esta máquina En el infierno Bueno, apagó la luz Ay, ay, ay Ay, luz Ayúdame, ayúdame Ya dejaste ciego a la de no No, puede ser No, no Apaga eso, apaga eso Quítate el duro, quítate el duro ¿Cómo se apaga? Ay, me disto malera No se le apagó Ay, la nani Ya soy yo Sí Ese no se apaga Rompelo No puede ser Corren Eso va a explotar Corren Al fin ya soy yo Ya soy guapo y sexy de nuevo Bebe no, al fin eres feo otra vez Niéguemelo Y al fin soy más feo que tú ¡Woohoo! ¡Súbete! ¡Vámonos! Ay, pues, pues, pues Me gustó ser Bebe no por un momento Pero no me gustaría ser otra vez ¡Ay! ¡Ya se va Nutsi! ¡Agárrenla! ¡Vengase pa' acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ind geoño, un buenled zero! ¡Bashita, juicio! Sí Uf! Nos vemos ¡Nos vemos! Y hoy Vilva